...de manera muy distinta a cuando ellos eran esas mayorías, que no les importaba lo que dijera el pueblo, que les subieron el IVA, que los vendieron en Uamporoa, que vendieron los recursos naturales del país o que entregaron los recursos naturales del país de prensa y carrajera, y que ahí sí no había forros, ahí sí no había discusión, ahí sí alzaban la mano y decían, nos entregamos al pueblo. Aquí va a ser lo distinto, aquí la mayoría, insisto, va a mostrar que escucha, que incorpora propuestas y que sobre todo no solo escucha a diputados y a senadores, va a escuchar al pueblo como estamos haciendo ahora con todos los pueblos de la República. ¿No habrá planadora entonces? ¿No habrá prácticas como el PRI de hace 30 años, como acusan a la oposición? No, bueno, la mayoría son, primero, son constitucionales, segundo, son decisiones del pueblo que se dieron en las urnas el 2 de junio, y tercero, si la oposición no hace planteamientos, pues tampoco nos vamos a detener, pero si la oposición hace planteamientos sensatos a cualquier reforma, pues se tienen que incorporar sus propuestas para mejorar todas las leyes, eso se trata, de que salgan la mayoría de los consensos, es posible. Hay que recordar que nosotros ya llevamos 6 años con mayorías, si no constitucionales, para hacer reformas constitucionales, sí para hacer leyes, y la mayoría de las leyes que salieron del 2018 al día de hoy, salieron una gran parte por consenso. Entonces sí podemos lograr consensos, pero también necesitamos que la oposición tenga ganas de hacer propuestas, y no nada más ganas de enfrentar la cuarta transformación, porque es normal. Gracias. Gracias. ¿Va a tener usted una empresa muy importante en el gobierno capitalista? ¿Es el segundo abordo? Sí. ¿Cómo va a actuar usted en ese sentido? Bueno, pues la tarea que me encargó la jefa de gobierno, a quien estoy muy agradecido por ello, es la gobernabilidad de la ciudad, hablar con todos, hacer el enlace justamente con la Cámara de Estados de la Ciudad de México, con las alcaldías, con los partidos políticos, y escuchar a todas las organizaciones que tienen alguna demanda en la ciudad, le piden algún rastreamiento, pero la Ciudad de México es muy grande, la gente se organiza para exigir sus derechos, y como señor presidente de gobierno, pues tienes que estar atento, escuchando, dándole seguimiento a los temas, y generando condiciones para que haya buena gobernanza. ¿Habrá de luego el consenso con los partidos de presidencia? Sí, por supuesto, por supuesto, esa es parte de mis tareas, y ya estamos trabajando con todas y con todos. La propia jefa de gobierno, el 2 de junio de la noche, dijo, aquí terminó el proceso electoral, vamos a gobernar para todas y para todos, y vamos a ser incluyentes, y lo vamos a hacer, y esperamos lo mismo, insisto, de la oposición en la ciudad. ¿Ya ha tenido a ser que a mí? Sí, ahora que se anunció el nombramiento, pues hemos tenido ya mensajes, a muchos me han solicitado, algunos en privado, algunos en público, ha habido tuits de senadoras, senadores de la oposición, y de dirigentes de la oposición, y pues vamos a tener buena comunicación. Gracias. Por eso no va a quedar el debate parlamentario, por eso no va a quedar mucho tiempo en la cámara, para no generar, ahí, vemos. ¿Cómo te decimos diputado electo, senador en funciones, o futuro jefe de gobierno? Sí, ahora traigo varias cachuchas, traigo varias cachuchas. ¿Cómo están? Pues bien, vine al registro, tengo que hacer el registro, vamos a estar en la sesión de instalación, y después voy a pedir licencia para abocarme 100% a la tarea que me hizo el honor de invitarme la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, como secretaria de gobierno de la ciudad. ¿Hay una duda en el ambiente político? ¿Debes o no la pensión alimentaria? No, por supuesto que no, hay una, alguien que se dice periodista, que está mintiendo, por supuesto que no, pues fui candidato, y tengo mi constancia de no deudor, por supuesto. Entonces, este, son ganas de fastidio. Pues es una persona que ya no es periodista, que militó a favor del candidato de la oposición en la ciudad, y que sigue en esa lógica. ¿Cómo ves el trabajo que se va a hacer a partir del 1 de septiembre, sobre todo en el primer periodo de sesiones de la septiembre? Pues vamos a demostrar, como mayoría, que nosotros sí escuchamos a la oposición, no cuando tuvo mayorías absolutas los partidos que hoy son oposición, ellos no hacían foros, ellos no escuchaban a la oposición. Nosotros vamos a demostrar que estamos escuchando al pueblo y vamos a escuchar a la oposición. Y muchos de los planteamientos que se han hecho en estos foros van a ser incorporados para que salgan así las leyes, tanto las reformas constitucionales como las leyes ordinarias. El PAN nunca tuvo mayoría absoluta, no más el PRI cuando prácticamente la oposición no existía. Pero el PRI sí tuvieron juntos, mayorías absolutas, juntos. ¿Ustedes no van a echar la planadora, la vasallar? No, pero también depende de ellos. Si ellos no mandan propuestas, si ellos ante un planteamiento legislativo, en lugar de hacer propuestas, dicen no va a pasar, pues sí vamos a usar lo que nos dio el pueblo en las urnas, democráticamente, el 2 de junio. Pero si hay disposición de enriquecer las leyes, de enriquecer las minutas, con todo gusto se buscará incorporar buenas adiciones que pueda hacer la oposición. Hoy el INE define si tienen ustedes el poder absoluto o no. ¿Cómo tomarían esa decisión? Yo diría que eso ya lo definió el pueblo el 2 de junio. Entonces ya no han dicho que aquí habrá mayoría calificada y en el Senado por... Por muy... Pues digo, a menos que ocurra ahí algo muy extraño, que tuerzan la ley, pero esa decisión ya se tomó y la tomó el pueblo el 2 de junio democráticamente. Entonces... Se ha platicado con ellos, se les han invitado a los foros, las veces que sean necesarias. Tienen todo su derecho a opinar, pero también nosotros tenemos todo el derecho a ejercer esa mayoría que nos dio el pueblo. Yo soy de la idea que la reforma constitucional al Poder Judicial se votó el 2 de junio. Fue parte de lo que la gente votó. Yo hice campaña en el distrito y tocábamos puertas y decíamos, parte del plan C es reformar el Poder Judicial. Y la gente decía, pues voy a votar por ustedes, entre otras razones, por eso. La gente pudo no haber votado mayoritariamente por los diputados de la coalición. No, ganamos 256 distritos de mayoría. Es el 85% de los distritos de este país. Entonces, que no nos vengan a decir que no tenemos esa garantía. Y eso la dio la fuente en la ciudad. ¿Ahora usted se encuentra aquí? ¿Se cruzaría la calle para hablar con las personas cuyos gritos escuchamos hasta acá? Pues ahorita venimos a otra tarea, pero las veces sean necesarias, escuchamos a todas. A ver, a mí me gustaría saber... Perdón, Marito. Sí, nada más. Allí el coordinador Mier decía aquí que ya no hay espacio para volvernos a escuchar y ya el dictamen va como va. Bueno, el dictamen ya se avanzó. Vamos a ver cómo sale en el pleno y vamos a ver cómo sale en la Cámara de Senadores también. Entonces, yo creo que todo lo que pueda enriquecer será bienvenido. Pero enriquecer. No decir... No pasa porque el planteamiento que yo he escuchado es no queremos reforma al Poder Judicial. Pues eso es imposible. Eso es imposible. Porque, insisto, el tema es que desde nuestro punto de vista ya se votó democráticamente el 2 de junio. Nosotros no engañamos al electorado. Parte del plan C lo dijimos clarito es reformar al Poder Judicial y la gente dijo, va, vamos con el plan C. No solo votaron a favor de la presidenta Claudia Sheinbaum, votaron a favor de que tuviéramos esta mayoría en el Congreso de la Unión. Primero que no va a haber afectación a los trabajadores del Poder Judicial. Esto es para que haya un mejor Poder Judicial y para que los de arriba del Poder Judicial no tengan excesos en sus gastos. Eso sí. A ellos sí les vamos a afectar, pero no a la clase trabajadora del Poder Judicial. ¿Que levanten el paro sería su decisión? No, están en sus derechos. ¿Ustedes parecen...? ¿No pasará nada con su móvil? ¿Ya no es posible o sí? Pues ya, ya avanzamos mucho. Mira, yo soy senador de la República. Llevamos dos años, dos años diciéndole al Poder Judicial, hagan la propuesta de reforma a su propio poder. La invitamos a la presidenta de la Corte. Dos años le dijimos, hagan un planteamiento. Ojalá que la propuesta venga del propio Poder Judicial. Y no quisieron. Jugaron políticamente, esperando que no hubiera el resultado que terminó dándose el 2 de junio. Ellos pensaban que la gente no nos iba a dar la mayoría que nos dio. Bueno, se equivocaron, jugaron a la política. Pues ahora ya nosotros tenemos que respetar el mandato popular. ¿Es la modernización del Poder Judicial esta reforma? ¿Perdón? ¿Es la modernización del Poder Judicial? No, 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 no. Es que hay un Poder Judicial cercano a la gente. Y es que hay un Poder Judicial que verdaderamente atienda a todos y todos los mexicanos. Hoy un ciudadano va a un juzgado y no sabe con qué se va a encontrar. Queremos que un ciudadano vaya a un juzgado con toda la tranquilidad de que va a haber justicia. Y eso es lo que queremos. Yo veo que están el Morena y sus fallados muy contentos por esta reforma al Poder Judicial. ¿Con el mismo gusto, con el mismo entusiasmo, con la misma voluntad, reformarán el Poder Legislativo? Porque aquí también se puede ser nada. Se ha reformado, se ha avanzado. No, bueno, se ha avanzado mucho. Yo fui diputado local de la Ciudad de México cuando éramos oposición, en el primer grupo parlamentario de Morena. Cuando la mayoría, fíjate lo que te voy a decir, cuando la mayoría la tenía PRD, PRI, PAN. Y el presupuesto del Congreso de la Ciudad era de 2 mil millones de pesos. Cuando yo llegué, porque fui el coordinador parlamentario de los diputados de Morena en la Ciudad de México, nosotros pedimos una reducción del gasto en el Congreso de la Ciudad de México de mil millones de pesos. Obviamente se les erizaron los pelos a los del PRI, PAN y PRD y no permitieron que yo presidiera la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México. Porque lo que nosotros planteábamos era reducir justamente el gasto. Entonces, no somos iguales. Cuando nosotros tenemos las mayorías, por supuesto que hoy no vemos los mismos derroches que veíamos cuando el PRI y el PAN tenían la mayoría en el Congreso de la Unión. Ni en Cámara de Senadores, ni en Cámara de Diputados. Pero sí sigue habiendo amiguismo, nepotismo, las amigas, las cosas. Que se siga avanzando, que se siga avanzando en ello. Pero sí tendrían ese entusiasmo para proponer la reforma. Claro, y que se siga avanzando en austeridad en todos los órganos de gobierno. No lo hacemos en otros lugares donde no tenemos mayorías. Y empezó, y el que puso el ejemplo fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que gastó mucho menos que sus antecesores en la propia oficina de la presidencia. Pero también hay desabasto de medicamentos, las escuelas están en mal estado. Mire. ¿Para qué se ahorran tanto? Mire, eso de las escuelas, así nos dejaron el país. Y tan la gente estaba... ¿Pero ya seis años? Pues mire, por algo tuvimos 36 millones de votos. Porque la gente dijo, nos gusta este camino. Sí, funcionan los programas sociales, ¿no? Y por supuesto que funciona, por supuesto que funciona. Bueno. Nada más que, en cuanto a iniciar la legislatura, ¿luego, luego va a pedir la licencia? Luego, luego voy a pedir la licencia, sí. ¿O recibir la primera dieta? No, no, no. De hecho, ni me registré para recibir el primer pago. Eso ya lo hará mi suplente. No, yo lo que quiero es el primer día de sesiones, presentar mi licencia, porque el tema de secretario de gobierno en la Ciudad de México requiere de toda mi atención y de toda mi fuerza. Entonces, en realidad, nada más vengo a cumplir el trámite de tomar protesta y luego, luego pedir la licencia. No me quedaré al debate de las reformas. Ahora que dices de las... Emiliano Álvarez, él ya fue... A ver, Emiliano, te quieren conocer los medios, ¿qué quieres mi suplente? Sí, ella fue diputado federal en la primera legislatura donde estuvo Morena, 2015-2018. Él, en realidad, es el que va a estar como diputado y ahora más vengo a cumplir el requisito. A ver, antes que nos conteste, Emiliano, yo te quisiera preguntar sobre los suplentes. Se habla mucho y se dice, incluso de los suplentes, de que le dice, bueno, tú sí me vas a suplir, pero me das la mitad de la dieta. ¿Sí es cierto o no? ¿Te he pedido la mitad de la dieta? Nada, absolutamente nada. Todo completo. Sí. No, nada. No, ya, insisto, dentro de todos los trámites que hice, ese trámite ya no lo hice. Porque ya mejor que él lo haga y que él cobre la primera dieta. Ya le pedí al área administrativa que ya esa parte del trámite no lo hiciera. Porque en realidad voy a estar dos sesiones, una sesión, en lo que se tramita mi licencia. ¿Te deja el paquete difícil o no? Porque suplir a Cravioto. ¿Hace qué cosa? Sí, claro, yo sé que es un gran reto, no solamente por el peso político que tiene César. Todo el conocimiento y la batalla que dio en el Senado, pero también en Gustavo Madero, donde salimos electos en fórmula, pues es muy reconocido, muy querido. Y vamos a estar trabajando, pues de la mano de la gente, aquí vamos a dar la batalla en la tribuna. No es mi primera legislatura, yo fui de la primera bancada de Morena en la 63, cuando éramos 35. Ahora regreso con mucho gusto de estar nuevamente aquí en la Cámara de Diputados. ¿No vienes a levantar la mano nada más y nos vas a traer propuestas? Sí, venimos a traer propuestas, no venimos a levantar solo la mano. Ahora después, gracias. Sale, gracias compañeros. Que tengan buen día. Muchas gracias.